Música Música Por ti no vienes, Señor Esa de ser, esa de ser Cual que caiga yo El vino es el cielo Para morir por ti El vino es el cielo Para pasarme a mi Que con tu brazo Que con tu brazo Y me olvidaré El vino es el cielo El vino es el cielo Amiguita, voy a hacerse a llegar, voy a hacerse a llegar, al que te dio la vida, la vida, la vida, la vida, por ti con mi estreñón, esta bella de ser, esta bella de ser, la vida, 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 la El niño me sentí a Dios, para morir por ti, el niño me sentí a Dios, para salvarme a mí, que toco corazón, que toco corazón y me olvidaré, que toco corazón, que toco corazón y me olvidaré.